No te imaginas por qué dejaron plantada a Erika Buenfil Todo el camino de Acapulco a México lloré La actriz era una adolescente cuando conocía el amor de su vida El amor de mi vida a los 17 años, ¿no? Los 16 No te imaginas lo que le hizo este tipejo Y juré no regresar hasta Acapulco en mi vida Sin duda alguna, si hay una mujer que en temas del amor siempre ha estado rodeada de numerosas polémicas Esa sería Erika Buenfil Y es que según cuentan, a la famosa reina del TikTok La dejaron vestida y alborotada Pues a pesar de que el amor de su vida le había prometido pasar toda la vida juntos Hubo un giro en esa historia que hizo que Erika pasara el trago más amargo de toda su vida Una situación que definitivamente marcaría su corazón para siempre Y es que para nadie es un secreto Que muchas de las situaciones personales que ha vivido esta querida actriz Están ligadas directamente con la polémica E incluso con engaños e infidelidades en sus relaciones amorosas Y quizás sería entonces por esa razón Que evidentemente la protagonista de Vencer al pasado Decidió mejor quedarse sola que mal acompañada La historia de amor de esta querida actriz ocurrió con un hombre Que resultó además ser muy influyente en la industria musical Pero lamentablemente Este sujeto no era nada serio en sus intenciones con Erika Se trata nada más y nada menos que de Oscar Atié Un cantante, compositor y productor Con quien Erika mantuvo una relación de al menos 11 años Sin embargo habría sido Yuri Quien sería la tercera en la discordia Que acabó con el romance entre ambos Y es que mientras el cantante le había hecho la mayor promesa de amor a Erika Después de 11 años de novios En último momento él decidió abandonarla Dejándola vestida y alborotada Pues justamente su prometido no llegó a la tan sonada pedida de mano Y esto dejó a Erika Buenfil completamente marcada Y mientras Erika lloraba por su mala pasada Yuri entonces por el contrario Se encargaría de que las cosas no salieran como el cantante quería Pues para ella no se valía jugársela a dos grandes mujeres Así que Yuri decidida a darle una gran lección al cantante Decidió fingir que ella no sabía nada de su relación con Erika Y mostrarse como una mujer completamente enamorada Y como sabía que a él le preocupaban mucho las apariencias Decidió finalmente exponerlo públicamente por infiel Y después de todo este mal entendido Tanto Erika como Yuri decidieron dejar el pasado atrás Y esta desafortunada historia de amor No impidió que ellas se convirtieran en grandes amigas Pues al final ellas habían aprendido una gran lección Y era que justamente ninguna mujer merece ser engañada Y el cantante por su parte a pesar de haberle jurado a Yuri Que las cosas no se iban a quedar así Después de haber sido expuesto por ella Al final no le quedó otra que aceptar la situación Pues justamente él con todas sus andanzas Podía terminar mucho peor de lo que lo dejó Yuri Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión